El Niño de Hollywood Basados en esta experiencia de seis años que nos llevó a algunos extremos de decisiones éticas del oficio, de procedimientos para entender y de granar una historia que intentaba explicar no solo la vida de Miguel Ángel sino a través de su vida como sociedades creamos a personas así y como como sociedades fuimos el nicho para que creciera un grupo criminal y asesino como la Mara Salvatrucha XIII. En los días del 20 al 22 gracias a LEM en Puebla daremos un taller Juan y yo que partirá de la sombría de la experiencia de haber hecho El Niño de Hollywood pero de otras más. En ese taller la pregunta grande que dará paso a las demás preguntas es cómo aproximarse a la violencia de una forma profunda sin quedarse en la superficialidad que muestran las escenas sangrientas y como un sicario jala un gatillo. Cómo acercarse a la violencia con una premisa ambiciosa que explique algo que vaya más allá que los charcos de sangre que quedan después de los actos de barbaria. Lo haremos en sesiones de esos tres días, lo haremos a través de otros ejemplos que no solo son evidentemente este libro, lo haremos a través de explicarles cuáles fueron los errores que cometimos, cuáles fueron los aciertos que cometimos, cuáles fueron los debates ante los que aún no tenemos ninguna respuesta. Ojalá que puedan sumarse. Les prometemos absoluta honestidad en este taller. Un abrazo. ¡Gracias!